Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 3 de octubre, les saluda Leomar Córdoba. Soldados mexicanos mataron a seis migrantes tras abrir fuego contra un grupo de 33 personas que viajaban en una camioneta que había intentado evadir una patrulla militar que transitaba por Tapachula junto a la frontera con Guatemala, según informó este miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana en un comunicado. Trump sentó las bases para tratar de anular las elecciones de 2020, incluso antes de perder, impulsó a sabiendas falsas denuncias de fraude electoral y recurrió a delitos en su fallido intento de aferrarse al poder, según una presentación judicial del equipo del fiscal especial Jack Smith, con nuevas pruebas del histórico caso penal contra el expresidente. El ejército israelí afirmó haber matado este jueves a 15 militantes de Hezbollah en el sur de Líbano y bombardeó a Beirut después de que sus fuerzas sufrieran su día más mortífero en el frente libanés en un año de enfrentamientos con el grupo respaldado por Irán. El balance de muertes confirmadas por Helen, que tocó tierra en Florida como un enorme huracán categoría 4, llegó a 189, convirtiéndose en el más mortífero de Estados Unidos desde Katrina en 2005. Se espera que el jueves el presidente Biden viaje a Florida para hacer un recorrido aéreo de zonas afectadas. Gracias. 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 Gracias.